El día de hoy estoy aquí en el campo de golf, en un hotel lujoso, déjense los enseño, está súper padre Y el gameplay va a estar súper raro porque, vean lo que hay atrás de mí No, eso no, esperen, ¿dónde está? Ah, ahí está, está atrás de ese árbol, no sé si alcanzan a ver Ahí dice Trump, el edificio Trump ha llegado a GTA V, es la torre Trump Y literalmente ahí hay un hotel, creo que ahí está viviendo Trump Más al rato vamos a irlo a explorar, no se preocupen Pero quería empezar este gameplay visitando esta zona que es donde hay como un hotel en el campo de golf Vamos a ver qué hay aquí, a ver qué está pasando, porque siempre he querido ver este hotel Ah, miren, aquí hay un chavo, un chavito, tomando el sol Como que tiene una cara conocida este tipo, tal vez lo he visto en otro lado Aquí hay salvavidas, estos se dedican a ayudar a la gente que se está ahogando Aunque no creo que nadie se pueda ahogar aquí, aunque parece que no tiene profundidad Ya es de noche, vamos a investigar que hay aquí, hay algo raro, puede que haya algo raro Miren, aquí hay gente, pura gente millonaria Este es un hotel para gente con muchos dolaramas Me acabo de dar cuenta que este coche se está moviendo, vean, qué raro se está moviendo Wow, hay un fantasma moviéndolo O es un bug, pero chequen, este coche tiene vida propia Hasta siento que me está hablando, me está diciendo, condúceme nene Este es el lobby Y honestamente está súper padre este hotel Miren, aquí te reciben Una asiática Guanyang, guanyang Y un hipster, clásico hipster que te recibe en eventos Y luego, el chiste Es que acá arriba están las habitaciones Personalmente este hotel creo que vale la pena Si quieres pasar una noche en el campo de golf de GTA Si te gusta el golf puedes venir aquí Pero si no te gusta, ni siquiera para qué vienes Es carísimo La noche cuesta 100 mil dólares Y yo personalmente no estoy aquí porque me invitaron De hecho me metí O sea, me están viendo todos raro porque yo no pagué O sea, yo no he pagado Solo estoy viendo el hotel, pero yo no voy a dormir aquí Porque no tengo el dinero suficiente para pasar una noche aquí Hay una mesa de ping pong Carne asada Ya, o sea, básicamente este es el hotel Está muy padre, es pequeño Pero es de 5 estrellas Uno de los maldujosos de GTA V Oh, ahí está mi tía Ahí está la tía de Franklin Si la ven Oigan, qué raro Esto sí está raro Ya fuera de cualquier chiste Aquí está la tía de Franklin Oye, ¿qué haces aquí? Creo que esta era la tía No, 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 no era la tía Esta era la novia Es la novia de Franklin Oh, ¿por qué le pegué? No, no, no Oh, perdón No fue mi intención, amigos Se me activó solo el golpe Se activó solo ¿Qué onda con Franklin? Está bien loco Vamos a llevarnos este cochizazo Oye ¿Qué onda? ¿Cómo me subí? Eso fue raro Me teletransporté Vámonos de aquí Vámonos del hotel Hay que robarnos un coche Wow Esto está bastante épico Hasta tiene música este coche Vamos a quitarla ¡Ey! Ábreme, brother Oye, ¿por qué no me abren? Tal vez por acá está la salida A ver Eh, con permiso ¿Qué onda? ¿Por qué no me abren? Ábreme la puerta Ah, ya, ya pude Ya pude Ya pude Ya pude No sé cómo le hice Pero se quitó Es broma Es broma Si supe cómo le hice Lo hice con trampa Amigo, soy un tramposo ¿Para qué les miento? No me gusta mentirles Sí sé cómo lo hice Lo eliminé con un mod Ahora sí Ya vámonos Vamos a comprar algo de comer en GTA A ver qué hay En esta zona había una tienda Si no me equivoco A ver si ahorita la veo Por favor, la tienda Ahí está La tienda Vamos a comprar algo Y una cosa que les tengo que enseñar También aquí Por eso vine Además de para comprar algo Si se dan cuenta Aquí tienen diferentes tickets De la lotería Y yo acabo de instalar Un programa Que te permite jugar ¿No? En el juego normal No puedes jugar a la lotería La lotería es una cosa Que querían poner los creadores De este juego Pero por algunos problemas Que tuvieron no la pusieron al final Y alguien acaba de sacar Una manera de jugar Vamos a ver cómo se juega Yo voy a jugar a este Que es el de rascar Los rascale A ver, vamos a rascarlo Ah, ya entendí Para ganar Tengo que sacar Tres de las de dinero A ver Ahí va una Ahí va una de dinero No, es muy difícil Esto es súper difícil Amigos, tengan en mente Que es muy poco probable Que gane Yo nunca he ganado en estos Un día quiero ganar Aunque no sé si se pueda Si se puede O es trampa Porque yo nunca he conocido Alguien que haya ganado Díganme en los comentarios Si alguna vez han ganado dinero Jugando a esto Porque yo no conozco A gente que haya sido Campeón en este pedo Y que haya ganado dinero Es una estafa A mí no me engañan Nadie gana nunca aquí Vean su cara de risa Porque sabe que no voy a ganar Y yo sigo gastando dólares Lo mejor de todo Es que Franklin Se va enojando Cada vez que pierde Está perdiendo la cabeza Y yo también la estoy perdiendo Un intento más Y si no vamos a golpear Este chinito Esto es por no darme Mi premio No sé si alguien de ustedes Notó esto Pero todos los iconos Ya tienen colores Es algo que acabo de instalar Es un pequeño detalle Solo quería ver Si alguien lo había notado Normalmente no tienen colores Los iconos de GTA Y chequen O sea por ejemplo Este es amarillo Con azul Amarillo Rojo Verde Azul Esto parece un tutorial Cabrón de colores No, no lo es Solo les quería enseñar Que cambiar los colores Del mapa Y vamos a ir A una tienda A comprar Un rifle Que no sé Si esté permitido Enseñarse en el canal Pero me vale madres Realmente Así que Vamos a ir a una tienda A enseñarles este rifle De francotirador Y después Vamos a ir ahora sí A visitar a Trump Solo dejo y busco un lugar Donde vendan armas Estoy llegando a la tienda A ver Vamos a comprar una Ah, ¿qué onda? Corran Corran, corran, corran ¿Por qué me balean? ¿Qué onda? Esto es lo más raro ¿Por qué me disparan A todos lados que voy? Ah, tal vez es porque Estoy en calzones, ¿no? Y la gente dice Oh, qué ofensivo Voy a dispararle Ya me puse ropa No sé si eso ofendió Al señor de la tienda Pero Ya tenemos ropa Así que vamos a esperar A que vuelvan a abrir No me está atacando Ya no me está atacando Aquí mi compa Ahí está el rifle Chequen Este es el que quería enseñarles Es un fusil de francotirador Colorido Hay que llevárnoslo Y le pueden poner Cualquier mira Si quieren Por ejemplo Vamos a ponerle Esta Listo Chequen este rifle Déjenme lo pongo Para que lo vean Listo Tengo el rifle Con el que voy a buscar A Donald Trump A su torre Que esto va a estar raro O sea, la torre está en la playa Es un nuevo hotel Vamos a irnos así A la antigua No, corriendo Tiene una dona en la mano Ya la tiró Ey, tu dona Olvidaste tu dona, amiga ¿Cómo va con la gente? ¿Por qué tira las donas? Ey, no desperdicies Donas Son deliciosas Y sabrosas ¿Por qué las ¿Por qué las tiran? Oh, ¿qué onda con este coche? Es como futurista Vámonos Este es el coche Que me quiero llevar Quítate Oh, ¿qué onda con esta canción? Está toda prendida Oh Vamos en drogas, compas Ah Concha Abre paso Estoy en la playa Justamente al lado Del hotel de Trump Este hotel es gigante Nunca había visto algo tan grande Es más alto Que los edificios normales De cualquier parte de GTA De hecho, chequen la comparación De un edificio normal Este es un edificio normal Supuestamente muy alto Y van al de Trump Allá arriba dice Trump No sé dónde esté Trump Aunque eso sí Tengan en mente Que este lugar No puedes entrar Porque solo está hecho por fuera Como cualquier edificio de GTA ¿No? O sea, como la mayoría De las partes de GTA Que están hechas por fuera Y no puedes entrar No lo veo Aunque me prometieron Que estaría aquí De alguna manera oculto Está raro, ¿no? Como que no se ve a nadie Que parezca a Trump Oigan, no han visto a Trump Hermanos No, perdón, perdón, perdón Perdón Se enojaron conmigo Al parecer apoyan a Trump Ah, miren Ahí se ve que hay como un grupo De mucha gente Puede ser Trump y su equipo De hecho, me voy a ver Desde aquí Ah, no No son No, no es Trump ¿Qué onda? ¿Dónde está Trump? Hay mucha gente hoy en la playa Es ese Ahí está Trump Encontré a Trump Estaba meditando Sí lo vieron Estaba meditando A ver, tranquilos Tranquilos, tranquilos Solo tengo un disparo No, no puedes entrar A tu propio hotel, menso Oh, estoy fallando, amigos Es que Trump Es la verdad Un objetivo bastante difícil de dar A ver, vamos a darle A todos al mismo tiempo Ahí va Trump No Qué mala puntería, chaval Ah, ahí está Siéntese, compa Siéntese Ah, cuánta vida tiene Trump Es un alien Es inmortal Trump No podemos dejarlo escapar Ahí está Le di en el hombro Al señor Trump Oye, qué onda Qué hace Este compa Está muerto Creo que Sí, ya Está muerto Trump Lo siento Solo hay que verificar Que es a Trump Creo que sí era No le puedo ver la cara A ver, gíralo No, no sé Sí, sí, es Trump Ahí está Ahí está la cara Si la ven Es Trump Estaba como meditando ahí A ver, qué estaba haciendo No, no hay nada Simplemente estaba tomando el sol Aunque se me hace chistoso, ¿no? Porque estaba de traje ¿Ven cómo quedó? Todo deforme Qué raro Mr. fucking Trump Aquí está la torre Trump En GTA Se las quería enseñar Hasta aquí voy a dejar este gameplay Espero les haya gustado Cualquier idea Cualquier cosa Ya saben, en los comentarios Dejen su me gusta Suscríbete si no te has suscrito Hasta luego Adiós ¡Suscríbete si no te has el último常 dena! Te amo! ¡Suscríbete! Y ya está la torre �